¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? El Barça ha ganado 0-1 en el Ramón de Carranza al Cádiz. Se mantiene a 8 puntos del Real Madrid y afrontará el partido decisivo contra el Paris Saint-Germain pues aún con alguna esperanza, aunque sea remota, de intentar ganar la Liga porque el domingo que viene a partir de las 9 de la noche jugará el Glam Clásico en el Santiago Bernabé. Bueno, vamos a analizar lo que ha pasado hoy en Cádiz en este partido que tampoco haya sido el mejor de la historia, pero bueno, tiene sus detallitos. ¡Al lío! Bueno amigos, lo primero que tenemos que decir es que el Barça ha salido hoy en Cádiz con un equipo absolutamente irreconocible. Evidentemente el partido del martes contra el Paris Saint-Germain es ahora mismo prioridad absoluta para Xavi que hoy ha visto el partido desde la grada, desde un palco que había en el Carranza, sabéis que está sancionado. Su hermano una vez más ha vuelto a ganar el partido desde el banquillo. Bueno, es muy curioso, pero las veces que Oscar, el hermano de Xavi, ha tenido que ponerse al frente del equipo aunque sea de manera simbólica por la sanción de su hermano, que han sido unas cuantas porque a Xavi entre expulsiones y acumulación de amonestaciones se ha perdido varios partidos ya. Esos partidos del Barça los ha ganado todos. Que bueno, que así medio en broma, medio en serio, igual el día que Xavi decide irse del Barça pues igual dice yo me voy pero mi hermano se queda. Y a lo mejor tenemos ahí una racha de imbatibilidad histórica. Acordaros cuando se fue Guardiola. Se fue Guardiola y de repente apareció allí Bartomeu y dijo... Bueno, no Bartomeu, no, Laporta. Laporta fue, ya no me acuerdo quién fue. O no, no, fue Rosel, ¿no? Bueno, ya no me acuerdo. El caso es que apareció por allí y dijo... Escucha, que sí, que se va Guardiola pero que se queda Tito Vilanova. Que Guardiola se le quedó una carita importante, ¿no? Bueno, bromas aparte, bromas aparte, no le está yendo nada mal al Barça con el hermano de Xavi haciendo las labores de primer entrenador en el equipo. Insisto, 100% de victorias. Hoy el Barça ha salido con un once titular del que yo creo que solamente dos jugadores como mucho tres podrían ser titulares el martes ante el Paris Saint-Germain. Ha empezado con Ter Stegen, con Héctor Ford, con Pau Kubarsik, con Christensen y con Marcos Alonso en defensa. Yo creo que ahí están los únicos posibles titulares, Ter Stegen por supuesto y luego Kubarsik. En el centro del campo han jugado Sergi Roberto, Oriol Romeu que ha vuelto a la titularidad en el equipo aprovechando, como digo, el descanso que han tenido los jugadores del centro del campo entre ellos Frenkie de Jong que está entre algodones para ver si llega el martes en buenas condiciones ya que el otro día jugó en París y a pesar de que jugó un muy buen partido todavía no estaba en plenitud de facultades físicas y Fermín López y arriba Ferran Torres, Vitor Roque y Joao Félix que ha sido la gran estrella del partido. Ahora hablaremos de Joao Félix y de su idilio con el Cádiz y en concreto con este estadio. Por cierto, partido muy mediocre, partido muy malo, muy malo de Vitor Roque que realmente no está dando el nivel en los minutos que juega con el Barça. O sea, tuvo una irrupción buena haciendo algunos goles pero hoy que ha tenido titularidad en el equipo pues la verdad que no ha dejado ningún detalle. También es cierto que no debe ser sencillo, es un jugador muy joven es un jugador que está entrando ahora en la dinámica de juego del Barça y no debe ser sencillo integrarse en un club o en un equipo en el que hay tantos jugadores nuevos como había hoy en ese once titular. Ya lo comenté, recuerdo, en el partido de la selección española contra Colombia en el que fue un partido en el que Luis de la Fuente alineó un montón de jugadores reserva y la verdad que el partido español fue muy malo y decíamos un poco lo mismo. Claro, si tú en un once titular con ocho o nueve habituales metes a dos o tres jugadores nuevos pues a esos dos o tres jugadores nuevos les va a costar menos insertarse o entrar en la dinámica de hacer un buen partido que si se encuentran con once, ocho, nueve o diez compañeros que son iguales de nuevos que ellos porque ahí ninguno está acostumbrado a jugar en el equipo y lejos de eso que se piensa de no, ahora es la oportunidad que tienen que aprovechar ya que le dan la titularidad, al contrario al final ese tipo de partidos suelen ir en su contra porque por eso son nuevos por eso son nuevos, por primero porque tienen menos nivel que los que son habituales y segundo porque llevan mucho tiempo sin jugar y un jugador que lleva tres, cuatro, cinco semanas sin aparecer en un equipo titular y que además no lo viene siendo habitualmente pues evidentemente nota el tiempo que ha estado acaparado y eso le puede estar afectando a Vito Roque pero insisto, sea como sea el nivel que está mostrando es muy bajo luego ya en el segundo tiempo ya Xavi se ha dado, bueno Xavi de su hermano los dos, ya se han dado entrada a varios jugadores que van a estar contra el PSG y ha entrado ahí, ha entrado la Minyamal ha entrado también Rafinha el héroe de París pero aún así el partido no ha cambiado mucho ha sido un partido en el caso del Cádiz que ha salido con su once tipo un partido bastante habitual o bastante normal en el Cádiz que no es un equipo que suele arriesgar mucho es un equipo que suele estar bien plantado atrás si miráis la clasificación veréis que solamente hay ahora mismo siete pero antes de este partido había seis goles de diferencia en cuanto a los goles encajados por el Barça y por el Cádiz un equipo que es segundo frente a otro que está en puesto de descenso lo que nos muestra que el Cádiz atrás defiende bastante bien, comete pocos errores faltaría más porque con lo que le cuesta hacer uno si encima fuera un equipo que como los que están muy 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 abajo Almení y Granada pues están recibiendo 60 goles pues evidentemente el Cádiz estaría ya en segunda división el Cádiz con el de hoy creo que son 41 los goles que tiene en contra son cifras como digo bajas para los equipos que están peleando por la parte baja de la tabla por lo menos son cifras bastante aceptables porque es un equipo que insisto defiende bien está confeccionado para eso, para defender los partidos y así es como lo suele plantear tanto con el anterior entrenador con Sergio como con el actuar con Pelegrino y hoy no ha sido una diferencia a pesar de que el Barça presentaba un equipo muy muy nuevo y un equipo al que se le podía intentar meter mano lo comentaba ya al principio el partido en Onda Cero que hoy era un día para que el Cádiz a lo mejor intentara arriesgar un poquito más pero también es verdad que aunque sean jugadores poco habituales sigue siendo el Barça sigue siendo el Barça y el Cádiz pues no va a cambiar su filosofía por encontrarse un equipo a lo mejor diferente a lo que habría sido si no hubiera ese partido del martes delante ha seguido con esa cautela con ese vamos a guardar primero la ropa y luego a ver si pillamos alguna ahí arriba que el Cádiz en varios partidos las ha encontrado por ejemplo el Cádiz sigue estando en situación de posible salvación hoy podría haber empatado con el Celta si lo hubiera ganado al Barcelona la verdad que el premio era gordísimo el igualar al Celta y meterle mucha presión al Rayo Vallecano y al Mallorca pero no ha podido y digo que si el Cádiz sigue todavía en situación de salvación o de posible salvación es gracias a dos goles milagrosos que consiguió uno en campo del Rayo y el otro en campo del Celta en tiempo añadido si le quitas esos dos goles al Cádiz y le das esos dos puntos que se le escaparon tanto al Rayo como al Celta la situación del Cádiz ahora mismo sería terrible sería dramática pero sin embargo esos golitos valen por supuesto que valen y el Cádiz va a seguir peleando en las siete jornadas que quedan por delante para evitar el descenso pero hoy como digo no ha hecho una cosa muy diferente a la de las últimas jornadas o a lo que viene haciendo durante toda la temporada y la verdad que el planteamiento está a punto de salirle bien porque el Barça tampoco es que haya generado muchas ocasiones de gol más en el segundo tiempo que en el primero y al final esto lo ha resuelto lo ha resolvido iba a decir madre mía de mi vida como estoy son ya muchas horas en la radio hablando y al final uno le pasa factura digo que al final lo ha resuelto el Barça gracias a una genialidad de John Félix que ha hecho un golazo ha hecho un golazo en una acción de chilena barra chalaca se me embosquea mucho la gente sobre todo los de Chile con el tema de la chilena ya lo he explicado mil veces no lo voy a explicar otra vez pero yo le llamo chilena y chalaca porque el origen de la palabra es en Perú y el origen de la palabra es de los chalacos que fueron los primeros que ejecutaron este noble arte en el fútbol el arte de rematar en suspensión de espalda a la portería como ha hecho hoy y yo a Félix así que yo le voy a llamar toda mi vida chilena barra chalaca o chalaca barra chilena y si te molesta pues lo siento amigo mío es lo que te queda y a joderse porque no voy a seguir haciendo quiero ser respetuoso con el origen del término con el origen de la palabra y digo que se la he inventado hay una chilena extraordinaria la estoy viendo otra vez aquí repetida le ha pegado un poquito con la espinilla la verdad que el remate no ha sido limpio del todo pero el gesto técnico es precioso último gol y único gol de chilena barra chalaca que había habido esta temporada en la liga lo había marcado Nacho Vidal el jugador de Osasuna lo había hecho en Mestalla comentario me ha repetido cuando he puesto el tweet en redes sociales no es la primera vez que Nacho Vidal se lo hace una chilena bueno en fin vale el humor el humor de la gente que está bien y digo que antes de esta acción de chalaca barra chilena yo a Félix el último jugador del Barça que había hecho una chilena barra chalaca en la liga había sido Luis Suárez contra el Sevilla en el Camp Nou último jugador portugués con chilena barra chalaca en un partido de liga Hélder Postiga en el año 2011 así que ahí tenéis todos los precedentes decía yo que yo a Félix con el Cádiz pues la verdad que es un jugador que se crece recuerdo que el año pasado en el Ramón de Carranza como jugador de Atlético Madrid en un partido terrible del Atleti iba poniendo 2-0 iba ganando 2-0 el Cádiz Simeone le metió en los instantes finales y nada más salir al campo yo a Félix hizo dos golazos uno de ellos de semi-chilena barra semi-chalaca es decir que en este estadio no solamente juega bien y marca sino que además lo suele hacer de una forma muy estética y luego al final recuerdo que marcó el Cádiz en el 98 o por ahí el 3-2 el gol de la victoria pero yo a Félix este es un equipo que se le da muy bien el Dio ha sido su sexto gol al Cádiz en 5 partidos y es evidente que si yo a Félix todas las jornadas jugara contra el Cádiz pues sería Balón de Oro sería Cristiano Ronaldo sería Messi es decir marcaría más de un gol por partido y sería Balón de Oro porque este es un equipo y un estadio que por lo que sea le motiva mucho el caso es que este ha sido su décimo gol esta temporada con el FC Barcelona lo que iguala su mejor cosecha de goles en una temporada con el anterior equipo el equipo del que todavía es propiedad el Atlético de Madrid marcó 10 goles con el Atlético en la temporada 20-21 y marcó 10 goles con el Atlético de Madrid en la temporada 21-22 es verdad que jugando más minutos de los que está jugando con el FC Barcelona donde empezó muy bien pero obviamente ha ido perdiendo sitio en el equipo titular entre otras cosas porque ese tridente de arriba parece reservado a Lewandowski que hoy no ha jugado a Lamín Jamal que jugó un ratito y a Rafinha que ha jugado otro ratito ese parece ser el tridente atacante titular del Barça a estas alturas de la competición decía que Joao Félix aún está lejos de su mejor campaña realizadora que fue la primera como profesional en el Benfica esa que le valió ese millonario acuerdo que pagó el Atlético de Madrid al club luso por él creo que eran 120 millones de euros por ahí creo que fue la cifra aquella temporada marcó con el Benfica 20 goles en todas las competiciones fue la temporada 18-19 a men de hacer una Europa League extraordinaria fue también el año en el que despuntó en el Eintracht Jovic luego le valió otro contrato también millonario con el Real Madrid y la verdad que el destino de Jovic ha sido todavía más tétrico que el de Joao Félix es decir las estrellas de aquella Europa League pues la verdad que no es que hayan llegado a mucho en el mundo del fútbol bueno el caso es que al final ese gol ha sido el gol de la victoria porque el Cádiz ha tenido alguna oportunidad en el segundo tiempo pero no ha sido una oportunidad demasiado clara bueno ha habido un paradón de Ter Stegen que se me estaba olvidando pero ha habido una gran parada de Ter Stegen que sigue manteniendo su portero a cero ha sido a mediados del segundo tiempo no recuerdo quién ha hecho el disparo pero ha sido una parada extraordinaria digo que Ter Stegen sigue manteniendo su imbatibilidad son seis partidos consecutivos los que lleva el Barça sin recibir gol fijaros fijaros lo que es el Barça que venía de esa sangría de gol y los tres que le metió el Granada en aquel 3-3 los cinco que le metió el Villarreal en Montjuic bueno pues parece que Xavi ha alicatado bien la defensa y que está un poco recuperando las sensaciones de la temporada pasada 4-0 al Getafe 0-0 en San Mames 1-0 al Mallorca en Montjuic el 0-3 en el Nuevo Metropolitano el 1-0 de la semana pasada de hace dos semanas anteriormente de la temporada de Las Palmas y este 0-1 seis partidos consecutivos del Barça sin recibir gol 583 minutos lleva Ter Stegen sin que le marquen un gol es la segunda mejor racha de la Liga 23-24 solo por detrás de la racha de Alex Ramiro el jugador de la Real Sociedad que llegó a enlazar 713 minutos sin que le hicieran un gol la tercera mejor racha de esta temporada es de Unai Simón con 401 minutos la cuarta también es de Unai Simón con 393 y la quinta es de Kepa que está absolutamente relegado a la suplencia con 383 minutos un Kepa a Rizabalaga a Rizabalaga joder como me lío con este hombre que ya directamente ya no rota o sea ya Ancelotti hubo un tiempo que él rotaba con Lunin ya directamente Kepa está absolutamente relegado al banquillo y nueva victoria por 1-0 del FC Barcelona que es ya una seña de identidad del equipo pero oye mejor será ganar por 1-0 que no ganar o que te meta 5 el Villarreal es que eso es una evidencia el Barça ahora mismo lo está fiando todo a esa fortaleza defensiva de la que estamos hablando y bien le vendría mantener su portería a 0 el martes contra el PSG ya firmamos todos un 0-0 o un 1-0 y que el Barça tire para adelante y se meta en semifinales de la Copa Europa pero lo cierto es que desde que Xavi debuta en el Barça como entrenador ha habido 195 1-0 en la liga y 23 1-0 o 0-1 y 23 son del Barça es el equipo con más 1-0 o 0-1 desde que llegó Xavi a la liga española como entrenador le siguen con 13 muy lejos muy lejos casi la mitad el Atlético de Madrid el Mallorca y la Real Solidar con 12 está el Valencia con 11 el Getafe el Betis el Sevilla con 10 Osasuna y el Real Madrid que ha conseguido hoy ese 1-0 ante el Mallorca tenéis el vídeo en el canal para quienes queráis ver el análisis que hemos hecho del partido y con 9 1-0 está el Cádiz así que es muy destacable es muy destacable la altísima cifra de victorias por la mínima por 1-0 en concreto que ha conseguido el Barça con Xavi de entrenador pero oye victorias que valen tres puntitos y que nos mantienen vivo ese Clásio que se va a jugar el próximo domingo en el Bernabéu del que por supuesto tendréis aquí enorme cobertura antes nos encargaremos por supuesto de los partidos de Champions del martes y del miércoles y eso es todo hoy me ha ajustado pero cojonudamente a los tiempos sí señor sí señor vídeo de 14-15 minutitos perfecto si os ha gustado el vídeo una suscripción siempre viene bien siempre es gratuita no te va a afectar a tu bolsillo y a mí me va a poner muy contento como también me va a poner muy contento tu like por este maravilloso vídeo que he preparado hoy la campanita si quieres que te avisen del próximo vídeo que será muy prontito probablemente mañana y nos vemos en el próximo vídeo que será mañana seguramente hasta luego chao chip 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 él es Mr. Chip 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 él es Mr. Chip 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 él es Mr. Chip el estadista del fútbol si no te va a afectar si no te va a afectar